Música Estamos hoy acá en combate de San Lorenzo y La Prida continuando con el plan de accesibilidad un plan ambicioso, interesante, importante para todos los vecinos de Esperanza pudimos retomarlo la semana pasada estamos en la zona de Donet, que terminamos ya la primer cuadra entre Rafaela y Combate de San Lorenzo y tenemos todo preparado, la continuación de la calle hacia la ruta 6 para continuar la semana que viene En la calle Combate de San Lorenzo, transversal a La Prida vamos a hacer Ripio con Cordón Cuneta ya que en los diferentes barrios hay una combinación según el plan entre Asfaltado y Ripio en función de las necesidades también tenemos otros dos obradores más trabajando simultáneamente ahora temporalmente estamos en la calle Janssen tanto al sur como al norte en el sur es Janssen con Doctor Galvez ahí tenemos Asfalto y en el norte es Cordón Cuneta en Janssen y Alem bueno, este plan creo y estamos convencidos que es un gran beneficio para todos los vecinos aprovechamos también a pedirle paciencia por todo el tema obra sabemos que es incómodo hay que tener paciencia con máquinas para salir hasta entrar a las casas diferentes pero nosotros vamos informando previamente a los vecinos sabemos por dónde vamos a ir trabajando Música 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 Música